Amor Nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de la alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Atiendo en tus labios la señal de la luz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació del alma Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Cada camino que tomo me lleva a ti Cada paisaje Cada paisaje que cruzo en soledad Cada mañana cuando amanece Y me despierta el sol Y me despierta el sol Cada rincón del mundo Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Me hablan de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción Llamada soledad Cada minuto de vida vivo por ti Y en cada ausencia muero un poco más Y en cada beso que no nos damos Y en cada mes de abril Cada rincón del alma Me habla de ti Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Me hablan de ti Los libros que olvidaste en un rincón Y el sol de otoño que se va Y esta canción Me habla de ti El aire que me hace respirar La luna llena sobre el mar Y esta canción Llamada soledad La luna llena sobre el mar Y esta canción Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos No me di mis pasos Y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde Y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo te había jurado que el que yo le quedé Yo te había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra De cualquier manera tiene que llorar, vencer de nuevo y con la misma piedra. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy, como está la calle vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón, el reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Entre nostalgia y nostalgia, entre tu vida y la mía, entre la noche y el alba, se van pasando los días. ¿Quién no recuerda esa edad, llegados los dieciséis, cuánto queremos tener, algunos años de más? Y quién no quiero ocultar, un poco el tiempo de ayer, cuando se empieza a encontrar, alguna arruga en su piel, treinta y tres años, nada más. Son media vida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, como usted, ¿quién lo diría? A veces un millo hacia atrás, con la nostalgia que da, el recordar esa edad, cuando se juega a ganar, y hoy siquiera apostar. Me toca tanto perder, es que el amor tiene edad, aunque no lo crea usted, treinta y tres años, nada más. Son media vida, treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Treinta y tres años, de querer a quien lo pida. Treinta y tres años, que se va, ¿quién lo diría? Treinta y tres años, que se va con tanta prisa. Si todo sigue igual, si todo sigue igual, si aún llora el corazón, por ti, por ti, aunque presiento que, ni tú, ni yo. Volveremos a ser esos locos de amor, cabalgando sin fin, al centro del volcán, Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad, sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver, que más quisiera yo, y encender otra vez, lo que el tiempo apagó, Y aunque un día lloré, por ti, por ti, ahora sospecho que, ni tú, ni yo. Escribiremos más, esa historia de amor, ni ese beso sin fin, donde todo se da, Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad, sin ti, sin ti. Ya no seremos más, esos locos de amor, cabalgando sin fin, al centro del volcán, Que con el tiempo ya, me acostumbré a sentir, la tibia soledad, sin ti. La tibia soledad, sin ti, sin ti. Tal vez quieras volver. La tibia soledad, sin ti, sin ti. La tibia soledad, sin ti, sin ti. La tibia soledad, sin ti, sin ti. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, Veamos si la vida hizo de todo un poco, me gustan las mujeres, me gusta el vino, Y si tengo que olvidarla, debo yo olvido. Mujeres en mi vida, que me quisieron, pero de confesar que otras también me hirieron. Pero de cada momento que yo he vivido, saqué sin perjudicar el mejor partido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, un bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, casi fiel en el amor. Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco, Y amo así la vida hizo de todo un poco, Me gustan las mujeres, me gusta el vino, Y si tengo que olvidarla, debo yo olvido. Me gustan las mujeres, me gusta el vino, Y si tengo que olvidarla, debo yo olvido. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, Soy un truán, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, casi fiel en el amor. Y es que yo, amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. ¡No la vida y amor! ¡Soy un trovar, soy un señor! ¡Es así fiel de amor! Me llamas para decirme que te marchas que ya no aguantas más que ya estás harta de verle cada día de compartir su cama de domingos de fútbol metida en casa Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de Carmen y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de Carmen y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy y sales a la calle buscando amor te has pintado la sonrisa de Carmen Me llamas para decirme que te engañas, que ya de vuestro amor no queda nada. Que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que niega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana. Y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló. Y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual a aquella Abrazame Si tú te vas, te olvidarás de un día Hace tiempo ya, cuando éramos aún niños Empezaste a amar y yo te di mi vida Y te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrazame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrazame como si fuera la primera vez Como si me quisieras hoy igual que yo Abrazame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas, si tú te vas Se irá contigo el tiempo Mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas ¿No? Si te vas, me quedará el silencio Si te vas, me quedará el silencio Es apunto Música Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Si estás cansada de sentirte sola piénsame Música Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Música Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Música 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 A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar El amor, el amor, el amor, el amor El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar Perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar El amor, el amor, el amor El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches Y olvidar para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar El amor, el amor, el amor 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 El amor El amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, 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 el Y entre sus manos florecen a escondidas algunas llagas. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Tiene un interrogante sobre su cara. Tiene un camino, tiene un camino. Le gusta ser amigo de sus amigos. Quiso cambiar su vida, dejar la aldea. Más no pasó de ser una quimera. Una quimera que se quedó dormida entre la tierra. Tiene cansado el cuerpo, cansada el alma. Luce sobre su pecho camisa blanca. Con su mirada, con su mirada. Me dice que la vida no vale nada. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la la la. La la la, la la la, la la la. La la la, la la la. La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, suelta junto a mí. Piensa que tal vez mañana, mañana, yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, suelta junto a mí. Piensa que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, suelta junto a mí. Piensa que tal vez mañana, yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Pesame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Y bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Hoy te escribo esta carta, mi pequeña María Yo que tanto te quiero y que todos los días me acuerdo de ti Yo me acuerdo de ti Hoy te quiero contar, mi pequeña María Que he visto un caracol escaleras arriba preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Hoy te quiero contar, mi pequeña María Que subiendo la calle me encontré a Blancanieves Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy te quiero contar, mi pequeña María Y a un día que una noche en la luna se acercó a mi ventana preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto a un pájaro amarillo que cantaba una canción Y a una mariposa de colores paseando por el sol Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y he visto a una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando brillos Y he visto a una muñeca que dormía y era igual que tú Y a un príncipe feliz cazando brillos 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 Y en zapatos los pies Como todos los niños Te trajiste al nacer y un camino altibajo que podés recorrer. O está abajo un trocito, o está arriba después. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado y otras cosas también, habrá sitio a tu lado. Que ya habrá una mujer y no habrá ya energía, va a seguir a tu pie. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, no funciona tan bien. Aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor. Y si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de pie, que les pique el sudor. Y aunque te haga calor. Y aunque te haga calor, vete igual por el sol. La noche, tu luna, yo la vela. Yo la sombra, yo la sombra de ti, tú el sol. Yo tu amante más fiel y la sed de tu fuente de amor. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo morir, 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 morir por ti. La copa de vino, yo borracho por ti. Yo guitarra, y tú, 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 y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y yo de ti, de ti, solo de ti. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú. Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti. Y tú, 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 y tú. Y yo morir, morir, morir por ti Morir por ti Morir por ti Morir por ti ¡Gracias! Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va De verdad Everywhere, everywhere We can hear the music play Dance with me, and once again Oh my God, be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va, me va, me va Everywhere, everywhere We can hear the music play We can hear the music play We can hear the music play Every day and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va, me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para cantar Me va, me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va, 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 me va Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni un cielo de violines ni una rosa trepando a la ventana. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. No necesito un cielo con estrellas, ni un hogar encendido, ni una casa. Ni un canto de sirenas, ni el sonido de un arpa. Ni un poema de Becker que se clave en el fondo del alma. Tan solo necesito sentir que estás muy cerca. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Con eso ya me basta. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito que me quieras. Tan solo necesito saberte enamorada. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Tan solo necesito saber que me deseas. Mía, 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 cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada, fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu vientre era un, una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo, me la he bebido yo. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu cuerpo era espida, de palma recién plantada. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozadas. Fuiste mía, sólo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas sólo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Disfrutado yo, experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he perdido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Ya sé que estás cansado yo. Ya sé que estás cansada de escuchar al viento que al pasar por tu ventana te dice que vendré quizá mañana y miras de reojo hacia la calle. Sí, 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 te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz de una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer enamorada Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Tú serás para mí, yo tu amor Sí, 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 te quiero con el corazón Sí, 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 te quiero con el corazón Sí, 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 sí Es even more than anyone that you can love Es all that I can give to you Love is more than just a game for two Two will I can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you Love was made for me and you L is for the way you look at me L is for the only one I see V is very, very extraordinary E is even more than anyone that you can love Is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can make and take my heart and please don't break it Love was made for me and you 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 Ay, cómo duele el aire cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años te olvidaste de mí Ay, lo que yo daría por volver juntos Junto a ti y tenerte de nuevo cerca, muy cerca Y entregarte en un beso la vida que me queda Y curarme noche a noche la nostalgia de ti Y ese viento que pasa me trae tu perfume A tierra mojada, a hierba cortada A miradas tiernas y a besos a la luz de la luna Ay, cómo duele el aire que se empeña en borrar La historia que escribimos juntos, muy juntos Y sopla cada noche y enmaraña mis sueños Y me dice que ya el tiempo me ha borrado de ti Y ese viento que pasa se lleva mi aliento Y el recuerdo tuyo y el pasado nuestro Se queda conmigo dormido Abrazado a mi cuerpo Ay, cómo duele el aire Cuando me habla de ti Cuando me habla de ti Y me cuenta que eres feliz Junto a él Que te ve cada noche enredada en sus brazos Y que al paso de los años Te olvidaste de mí Te olvidaste de mí Sé de un lugar, yo sé de un lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Suena hoy mi guitarra, bolerito para ti Quiero que tú sepas lo que siento yo por ti Tengo tu mirada aprendida en mi vivir De tu llorar, de tu reír, tanto aprendí Y hace tanto tiempo que quisiera estar En ese lugar, en ese lugar, lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar, yo quisiera estar Quiero volver, yo quiero volver, ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer, yo quiero volver Yo te canto tierra, que dejaste huella en mí A tus mil colores, a tu fuerza y tu vivir Canto a tus mujeres, a tu alma y tu sentir Esta canción nació de ti, de aquel amor Que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó Sé que al volver, yo sé que al volver Juntos iremos recordando el ayer Y un tiempo nuevo verá nacer nuestro amor de ayer Y seré la lluvia que su campo haga crecer Y cuando ella llore, yo con ella lloraré Al llegar la noche, yo la sentiré en mi piel Cerca de mí, cerca otra vez, como en ayer Que hace tanto tiempo yo sentía en mis noches de amor Mis noches de amor, aquella historia con el tiempo murió Y aquella niña de mi canción, de mí se olvidó Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Sé de un lugar, yo sé de un lugar Lejos de casa, lejos de mi ciudad Que quiero tanto como a mi hogar Yo sé de un lugar Quiero volver, yo quiero volver Ver los amigos que hace tiempo dejé Y andar las calles que anduve ayer Yo quiero volver Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen los que lloran un recuerdo Me duelen los que lloran un recuerdo Me duelen los que lloran un recuerdo Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos, que dejan en la pluma sus palabras Me duelen, me duelen, me duelen Me duele de los pobres la pobreza, me duele del herido la venganza Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza Me duelen, me duelen Me duelen Me duelen, me duelen Causas te danos sem querer, pequeñas cosas que esqueci Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Por orgulho de nosotros, a veces sí, a veces no Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Me duelen, me duelen, me duelen, me duelen, me duelen Y en mis brazos te enseñe que solo a ti puedo creer. A veces tú, a veces yo, brindamos antes y después por este amor que he tenido en mí. Pero por orgullo de nosotros, a veces sí, a veces no. A veces tú, a veces yo, brindamos antes y después por este amor que he tenido en mí. Pero por orgullo de nosotros, a veces sí, a veces no. Brindamos antes y después por este amor. Pequenas cosas do amor, a veces tú, a veces yo, brindamos antes y después por este amor. A veces tú, a veces yo, brindamos antes y después por este amor que he tenido en mí. Pero por orgullo de nosotros, a veces sí, a veces no. Brindamos antes y después por este amor que he tenido en mí. ¡Gracias! 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 Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando su niñez tras el cristal del comedor. Luego te quedas en silencio, y recuerdas junto al fuego del hogar, los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán. ¡Gracias! Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez. Cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad. Si es que les queda tiempo. De tanto correr por la vida sin frenos, Me olvidé que la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar, de tanto gritar, de tanto gritar, mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé lo que sea, me olvidé de vivir. 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 mis sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres. Tenía frente a ella aquel sillón vacío. La primera vez se fue apagando el fuego en un silencio blanco. El sol besó su frente y despertó. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez. Y le escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo para no llorar. Él se quedó en silencio, él miró a los ojos, acarició sus manos, la conquistó. ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¿Quién le habrá despertado? Por ella, si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella, si pasé sin esperar lo de Don Juan ha conquistado, fue por ella, por ella. Si inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella, yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, vuelvo a la casa, por ella. Por ella, sé que me muero por ella, todo lo he sido por ella, todo lo he dado por ella. Por ella, tantos recuerdos por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, si yo alguna vez fui un loco y aconsejos mis del sordo muerto. Por ella, fue por ella, y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré de él, todo fue por ella. Por ella. Si he vivido una aventura de locura y de terrenura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Por ella. Y si todos se preguntan por quién canto, mi amargura es por ella. Por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Por ella. Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he sido por ella Gracias por ver el video. 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 Un abrir y cerrar, un adiós y después, una noche sin luna. Un deseo de amar, una playa sin mar y un vacío sin fin. Breve y sutil como un suspiro, tan ardiente como el viento del sur. Húmedo y gris como la escarcha que me deja el recuerdo de ti. Breve y sutil. Que se empeñe en gritar de un maldito reloj. Que se empeñe en gritar, que la felicidad solo dura un minuto. Y que cuando se empeñe en gritar, y que cuando se va, deja en el corazón. Un vacío sin fin. Un vacío sin fin. Que nunca vendrán, que nunca vendrán. Y que nunca vendrán, que nunca vendrán, que nunca vendrán. Que nunca vendrán, que nunca vendrán, que nunca vendrán. Un vacío sin fin. Un vacío sin fin. Un vacío sin fin. Oria-jungle. Un vacío sin fin. Un vacío sin fin. Un vacío sin fin ¿R編amways en gritar él? AudioJungle 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!